El día viernes, estábamos comenzando esta maratónica en la sección del reprise de la vez pasada. Se inquietó en la mañana mi espíritu muy fuerte de que Dios iba a defender nuestra causa, de que Dios iba a defender, yo te voy a defender, y que venía una, que Dios iba a hacer justicia con cosas que han sido muy injustas, que han vivido algunos hermanos, y que Dios iba a acelerar la justicia, que venía justicia para el pueblo. Y me dio un versículo, yo lo quiero compartir nada más con ustedes, porque hay cuatro áreas en este versículo, que yo sé que Dios va a hacer justicia en tu vida. Yo sé que traigo esta palabra de parte del Señor. El Señor me mostró que en algún momento de la maratónica, yo iba a saber cuándo, yo iba a compartir esto, y bueno, tenemos la certeza de que este es el momento, yo no sé quién está viendo, yo solo sé que a alguien tiene el Señor viendo en este momento, no por casualidad, y está en Isaías 49, 25, acuérdese, Dios se prepara para hacer justicia en su vida. Solo acuérdese eso, Dios va a hacer justicia. Dios ha sido tratado injustamente en algunas áreas, pero tranquilo, porque Dios va a hacer justicia. Pero así dice Jehová, ciertamente, uno, esto digo yo, el cautivo será rescatado del valiente. Hay un valiente, hay un grandulón, hay un gigante ahí, ¿verdad?, al cual el cautivo será rescatado. Dos, el botín será arrebatado al tirano. Hay un botín, hay un botín que era tuyo, que lo tiene un tirano, va a ser rescatado, tranquilos. Dice tres, tu pleito, yo lo defenderé. Otra versión dice, tu pleito, yo lo pelearé. Tranquilo, ya no sé, se metieron con un grandulón, se metieron con Dios. Tu pleito ese, déjenmelo a mí, dice el Señor. Cuatro, y yo salvaré a tus hijos también. Así que, tranquilo, Dios va a tratar con sus hijos y Dios va a salvar a tus hijos. Después el Señor me llevó al capítulo 50 de Salmos, a partir del versículo 3, dice, Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Está bien, eh, bien en molesto. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dios va a hacer justicia. Juntadme, juntadme mis santos, dice el Señor. Júntenme a los santos míos. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Otra versión dice, mediante ofrenda en el altar. Júntenme a los que han entrado en pacto conmigo. Júntenmelos, háganme un grupito. ¿A quiénes les juntamos? A los que han hecho pacto conmigo. Pónganmelos aparte. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Así que hay cuatro áreas en las que Dios se prepara a hacer la justicia del cielo porque Él es el juez. Júntenme a los que han hecho pacto conmigo mediante ofrenda en el altar. Hoy vamos a venir, y aquí hay una discusión teológica. Yo tengo mis puntos de vista, otros tienen otros. Usted ha visto que nosotros no nos, me ha apartado la palabra pactar. Gente la usa, no tengo ningún problema. Pero dice, júntenme a los que han hecho pacto o los que han entrado en mi pacto. Júntenmelos. Los que creen en mi pacto. Los que son de mi pacto. Los que obedecen mi pacto. El pacto fue idea de Dios, no fue idea de enlace ni de tu pastor. El pacto es idea de Dios. Júntenmelos a los que creen en mi pacto. Júntenmelos. Y que han venido a hacer pacto mediante ofrenda en el altar. Dios y yo anoté aquí, en el 1, donde dice que el cautivo será rescatado del valiente. Aquí veíamos, o él y yo, deudores, gente que está endeudada, estás cautivo por las deudas. Hay gente que ha dado fianza. Y sentimos en nuestro espíritu que injustamente estás pagando la deuda de otra persona. Que tú muy amablemente cometiste el error de darle una firma. Dios para hacer justicia. Aquellos que están siendo acosados en el trabajo por sus jefes. Ese grandulón, ese gigante por el puesto que tiene, te maltrata, te oprime. Dios se prepara a hacer justicia. Potín será arrebatado el tirano. Hay gente que ha sido estafada. Hay gente que hay salarios o contratos que no se les han pagado. Hay dineros retenidos para ti. Dios se prepara para hacer justicia. En el tercero, dice que él va a defender tu causa. Ese pleito, yo lo pelearé, dice el Señor. Pobrecitos, tus enemigos se metieron con alguien muy grande y poderoso. Problemas legales, problemas contractuales, problemas laborales, problemas familiares. Hay gente que injustamente los han acusado de cosas en la familia misma. Deje que Dios va a hacer justicia. No se meta usted. Deje que Dios haga justicia. Y problemas en la misma comunidad. Ahí en los vecinos se han levantado falsos, se han dicho cosas. Hay problemas ahí. Tranquilo. Dios va a defender tu causa. Y se prepara para hacer justicia. Y la de Dios salvaré a tus hijos, ya no hay nada que explicar ahí. Tú estás creyendo que tu hijo va a servir al Señor, que Dios va a venir con un trato con él. Alguna situación va a pasar donde él va a llegar, como dice algunas versiones de la Biblia ahí en Génesis 28, que dice, y llegando a un cierto lugar, ¿verdad, Jacob? Bueno, tu hijo va a llegar a un cierto lugar donde se va a encontrar cara a cara con Dios Todopoderoso. Padre, vamos a venir al altar y accesar tu pacto, Señor. Vamos a traer nuestra ofrenda de honra al que pelea nuestro pleito, al que nos defiende el tirano, al que nos da victoria sobre el valiente y al que salva a nuestros hijos. Eso vendrá, lo creo, en el nombre de Cristo Jesús. Si le crees a Dios, vamos a empezar a adorar al Señor. Vas a ir al teléfono y traer una ofrenda o un compromiso de ofrenda, pero tú te vas a agarrar de esto. Y apropiate hoy de Isaías 49, versículo 25. Apropiate de él, dilo, se va a cumplir. Yo te digo, Dios se prepara a hacer justicia en tu vida. Y te lo digo, el cautivo será rescatado del valiente. Yo no sé quién de tu familia, qué en tu economía está viviendo un cautiverio, va a ser rescatado. El botín será arrebatado al tirano, eso que es tuyo. Dios se encarga de hacer justicia. El tercero dice, ese pleito, Dios lo peleará por ti. Él te defenderá. Lo recibí tan, pero tan clarito yo el día viernes, que Dios va a defender tu causa. De todos los que venían aquí, veía milagros. Yo, gente que venía a entrar en el pacto de Dios a través de la ofrenda, en el altar, creyendo esta palabra, Dios va a defender tu causa. Ese pleito, Él lo peleará. Y también, tus hijos, Dios los salvará. Así que si esta palabra fue para ti, hermano Joel, vamos a empezar a adorar al Señor. Hay que creerle a Dios, pero van a haber milagros impresionantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!